En los anteriores videos hidrografiamos un control de Xbox One S y uno de Xbox One normal. Creo que ya meritaba hacer uno de la original y perfecta Xbox 360. La verdad es que este control lo compramos en las chacharas en un precio de 100 pesos. Y traía pues una apariencia no muy favorable. El día de hoy le vamos a dar una segunda oportunidad para que pueda ser jugada otra vez, ¿no? Si te interesa saber cómo hacerlo, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Bueno, este control de Xbox 360 está totalmente funcional. Lo compramos en las chacharas hace algunas semanas. El día de hoy pues vamos a darle una segunda vida al control para que sea utilizado por segunda vez y tenga la mejor apariencia del mundo. Como saben, como pueden observar en la cámara, los capuchones, que son estos plastiquitos acá con los que manejan los joysticks, ya están desgastados, están como cambiados de color y en sí les ha pegado mucho el tiempo, así que también se cambiará. Y aparte de darle una apariencia, igual se limpiará por dentro. Así que vamos a empezar. Ah, y antes de empezar con el video, recuerden que hay una dinámica activa con nuestros amigos de CozTV, donde podrás ganar más de 200 dólares en premios. Lo único que tendrán que hacer es subir un video a la plataforma con el hashtag CozGamerParty. Y sí, tiene que ser contenido gamer, obviamente, la palabra lo dice. El video tiene que cumplir ciertos requisitos, como durar más de dos minutos. Los requisitos los dejaré en un link en la descripción de este video. Ah, y algo, yo también participaré, así que si me gustan apoyar con ir a mi canal y ver mi video, se los agradecería mucho. En esta dinámica, también podrán ganar premios tanto los creadores de contenido como los usuarios que los apoyen. De hecho, ahora mismo que estás viendo este video, un usuario ya ganó 20 dólares y 10 dólares aparte, en lo que sería Google Play. La próxima semana será igual, así que, ¿por qué no participas? Si me apoyas igual y te ganas algo. De momento, vamos a ocupar estos destornilladores que nos dieron nuestros amigos de Game Clinic. En sí, estos destornilladores están de boca madre, la neta. Aquí nos incluyen lo que serían los de Nintendo, las entradas de Xbox. En sí, con estos ya tienen básicamente todas. Estos son para la GameCube, ¿eh? Apenas me voy dando cuenta. Yo, la neta, ya estaba pensando en comprarlos para la GameCube que vamos a hacer, pero pues ya vienen ahí. Así que, vamos a desarmar el contrato. Si ustedes quieren conservar la etiqueta, consérvenla. Yo, la neta, siempre la rompo. Ahí le hacemos un hoyito y sale completamente solita. Miren. Vamos a empezar el desarmado. En total tenemos 7 tornillos para que se den cuenta, 2, 4, 6 y 1 abajo de la etiqueta de garantía ya tenemos 7. Obviamente nosotros ya no tenemos garantía y ningún control de Xbox 360 la tiene, así que no tengas miedo de romper este sello. Para quitar esto es bastante sencillo, vean cómo le hago. Es como con el control de Xbox One. Muchos ocupan como tarjetitas y así, yo simplemente ocupo las manos. Bueno, ya quitamos lo que sería la tarjeta. Esta tarjeta sale muy fácil, simplemente es como bajar los gatillos. Bájenlos así. Y sacan para arriba. Así la sacan. Y listo. Esta es la que vamos a hidrografiar. Lo que serían los sistemas, por ejemplo, todo esto, la tarjeta, los botones, todo eso se va a ir directamente pues al baúl de los recuerdos. Todo esto se va a hidrografiar. Miren, pueden notar cómo se deshacen los controles, se les despega la pintura. Y por ejemplo, este que es el B está rojo, este que es el Y está amarillo. Entonces, guacara. No mames, que asco. También le vamos a quitar esta. Esta no se va a hidrografiar, esta se va así. Para quitar esto de acá, lo que se necesitan son unos tornillos. Estos son de cruz. Aquí la quitamos, vean. Son dos tornillos, miren. Uno. Y como que solita se desarma. Ahorita les voy a explicar cómo. Ya simplemente es cuestión de despegarlo. Vean, aquí tiene como unos brochecitos en la parte de dentro. Entonces los empujamos hacia adentro. Sale esa presión. Como los botones de la play, ¿no? Entonces ya simplemente para que no se pierda algo, los vamos a encajar. Encajense la silla de dentro. Hasta el fondo. Tenga cuidado con ese boy. Entonces ya tenemos aquí las carcasas que vamos a ocupar. Esto es lo que se va a hidrografiar. Y pues de momento también le vamos a incluir lo que sería la tapa de pilas. Para que se lije ahí todo. Entonces ahorita vamos a hacer el lijado. Y pues ahorita nos vemos. Muchos me preguntan sobre el proceso de lijado. El día de hoy, pues vieron en el video anterior que hidrografiamos un control de Xbox One. Solo son dos lijas. Pero miren cuántas se convirtieron. Ah, no, son cuatro. Pero pues con estos cuatro tenemos para hidrografiar muchas cosas para lijarlas. Lo que ocuparemos son lijas de 240 y de 120. Como saben, entre más bajo es el número, entre menor es más grueso. Esta lija es de 120, se puede ver más gruesa. Y esta es más delgada, por lo cual es de un número más grande, de 240. En este caso, con esta lija, lo que haremos es tumbar todas las imperfecciones. Por ejemplo, si tiene rayones, si tiene manchas de pintura. Si tiene todo eso, con esta la vamos a tumbar. Y ya para dejar un terminado más premium, más fino, con la lija de 240, que es más fina. Vamos a terminar de arreglar todos esos desperfectos. Entonces, pues vamos a ocupar solamente estas dos lijas. Si tú tienes un control que tiene una rayadura así como muy perra hacia adentro. Y se ve que le pasaron una navaja o algo así. Con una tercera lija de 320 o de 340, te lo puedes tumbar. Y listo, pues ya vamos a proceder al lijado. Como pueden observar de fondo, estábamos viendo Breaking Bad. Porque sí, es un proceso demasiado tardado. Y siempre se los he dicho cuando explico el proceso de lijado. Aquí no hay que escatimar en tiempo. Te recomiendo que te estés pasando unos 5 a 10 minutos con la lija de 120. Cuando sientas más o menos liso y todo eso, empieza a pasarle la lija de 240. Y cuando lo sientas por completo liso tu pieza, es el momento de parar de lijar. En este caso, como teníamos que lijar y estuvimos alrededor de 2 horas o incluso más de lijado. No lo expliqué en el momento porque obviamente eran demasiadas piezas. Así que pues ya una vez tengas lijada tu pieza, vamos a empezar con el proceso de la hidrografía. Una vez tengamos 100% lijados los que serían nuestras piezas, tendremos que ponerle lo que sería el promotor de adherencia. Entonces sí, el primer paso es ponerle el promotor de adherencia. Con una capa, ya basta. Y después sigamos con el siguiente proceso. Le tendremos que poner unas 2 capas de primer hasta que se logre notar blanco todo el asunto. El primer se pone para cualquier proceso, ya sea de pintado o de hidrografía. Es la primera capa que se pone. Así que sí, este es un consejo de vida. Y otro consejo ahí que les va a servir. Yo la cagué en el pasado hace como un año por ponerle pintura. Así que pues no ahorren dinero o porque la tengan ahí en casa, pintura de casa o lo que sé. No, es muy difícil que sea compatible. Yo les recomiendo mejor comprar el primer. El último proceso que tendremos que hacer será poner la película en el agua. La tendremos que dejar reposar alrededor de un minuto, depende. Ustedes van a ver, depende la temperatura del agua. Cuando es que la película se empieza a ver preparada. O sea, ustedes van a notar cómo se ve la textura de la película antes y después. Se nota a simple vista, así que esténla viendo. Les digo, es aproximadamente un minuto. Una vez ya haya dejado reposar, le tendremos que poner el activador. El activador es lo más importante. Si directamente la sumergen, no va a pasar nada. La forma en la que hay que meter las piezas es una forma uniforme. Si tú la metes, no sé, de golpe, como lo he hecho algunas veces, se va a ver deformada la hidrografía. Y es lo que menos quieres. Así que trata de meterlo lo más uniforme posible. Todos estos procesos anteriores se tienen que hacer dos veces. Porque como saben, es la tapa de enfrente y la tapa de atrás de lo que sería el control. Y no quiero que hacer el video como de 20 a 30 minutos. Así que este proceso lo vamos a hacer dos veces. Una vez ya tengamos lo que sería la hidrografía en el control. Tendremos que echarle agüita para que se quiten los rezagos. Si estás haciendo el proceso, cuando lo toques, se va a sentir como... Como asqueroso, ¿no? Como una textura de slime, una cosa pegajosa. O sea, se siente feo. Este tipo de rezagos se quita solo con agua. Te recomiendo que lo hagas en una tina para no estar desperdiciando tanta agua. Y vuelvas a reutilizar. Y pues nada, todo se trata de no malgastar el agua. Este proceso lo haremos hasta que ya no se sienta pegajoso. En sí, pues tampoco es demasiado tiempo. El último proceso para terminar lo que sería la carcasa sería la aplicación del transparente. El transparente es opcional. La verdad no es totalmente necesario. Pero si quieres darle un mejor terminado a tu hidrografía, a tu pieza, como lo quieras ver, tendrás que ponérselo a fuerzas. Ya que si no se lo pones, el transparente es como una capa de protección. Se va a empezar a despintar. Yo te recomiendo pasarle alrededor de 3, 4 capas de transparente. Y le vas a dar un terminado bastante profesional. Y bueno, miren nada más que chulada. Ya está el control, mírenlo. El transparente con la aplicación. Todo está luciendo a toda madre. La neta se ve demasiado bien. Y antes de continuar con el proceso, le quiero dar un agradecimiento a nuestros amigos de Water Transfer México. Que nos dieron todo el apoyo. Nos han estado asesorando para que nosotros los asesoremos a ustedes. Así que mil gracias a ellos. Ahí en su página de ellos pueden comprar. En su página de Facebook pueden ver lo que serían las aplicaciones y todo eso. Así que vayan a verlas. Si quieren dedicarse a las hidrografías o cualquier cosa, por ahí los esperan en Facebook. Sin más que decir, continuemos. Bueno, aquí tenemos lo que sería el control de Xbox. Le voy a empezar a poner sus botoncitos. Miren, primero le voy a poner los LV. Voy a empezar a ponerle los botones. Voy a poner una cámara rápida para que se vea bien el proceso. Listo, ya le puse lo que serían los botones. Ven ahí instalados. Voy a proceder a poner lo que sería la cruceta. Ya estaba poniendo todo y se me olvidó la chingada cruceta. Ahora vamos a ponerle los capuchones. En este caso son totalmente nuevos. Y blanquillos. Son que diga negros, perdón. Listo, ya tenemos instalado todo lo que sería del control. Ah, se ve chulo, eh. Se ve chulo. Pues déjalo, instalo por completo. Y ya les muestro cómo es que se ve. Recuerden que cuando ponen esto, primero encajen lo que serían los restos del control. Y ya. Con eso encaja, miren. Le voy a poner los tornillos ya que, para que se terminen de spoilear chido. Miren nada más. Qué chulada de control. A este control nosotros ya le habíamos hecho prueba antes sobre si le fallaba el joystick y tal. Le fallaba este y se lo cambiamos sin ningún tipo de inconveniente. Pero miren nada más. Ya quedó totalmente armado. Es una chulada de control. La neta, estoy demasiado satisfecho con el resultado, eh. No sé ustedes si les gusta el control, pero a mí me fascina cómo es que quedó. Bueno, si ustedes quieren que sus controles estén así, ya tienen el tutorial, tienen la guía. Y este mismo resultado lo pueden obtener con un control de Xbox One S, de PlayStation 4, unos Joy-Con. ¿Nosotros planeamos hacerlo con una Nintendo Switch? ¿Qué dicen les gustaría? Dejen su like, dejen sus comentarios. Recuerda que yo soy Xpector, a.k. el dios de esta basura. Y suelo subir este tipo de videos sin más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Activa la campanita. Adiós. Soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia, si blasco hay misma existencia. Hipócritas, no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las últimas y lo llenaron de clavos.